estamos gente seguimos perdón que hago breaks súper cortitos pero nada si aprovechamos al máximo posible las las dos horas de clase sí bueno cualquiera si necesita un momento y levantarse para hacer algo vaya cualquier cosa así se pierde o algo me lo vuelve a preguntar si no hay ningún problema bueno ya hablamos un poco ahora sobre el sistema archivos obviamente gente de la parte de funciones y demás lleva tiempo de procesar pero vamos a seguir trabajando con eso sí a lo largo de todo el curso así que tranquilos sin con eso ahí va a haber tiempo de procesarlo lo importante es que hasta antes del curso ahí lo podamos procesar sí así que no sean problemas solamente era una intro y podemos decir techo esto también va a tratar sobre eso solamente queremos sumar un condimento más ahora bueno sistema archivos o también conocido como el file system de mi sistema sí en general decimos que la información duradera dentro de una computadora se almacena una estructura de archivos es decir files y directorios o carpetas sí eso va a pasar en todo sistema operativo gente acuérdense que la primera clase cuando estuvimos charlando habíamos dicho que la memoria ram era una memoria de qué tipo se acuerdan yo les había dicho el nombre exacto la memoria ram es que les había dicho que eso significaba que cuando yo la desconecto de la energía se va todo de lo que tiene guardado ahí es volátil perfecto acuérdense que una memoria ram es volátil que sea volátil significa que si yo la desconecto de la energía se le va toda la información que tiene guardada cuando yo quiero guardar archivos por ejemplo si yo estoy trabajando en mi máquina y quiero guardar un pdf y quiero pagar la compu y volverla a aprender y que ese pdf está ahí esos archivos se guardan en en donde se guardan esos archivos se guardan en ram o en donde se guardan en el disco excelente cuando yo guardo un archivo pdf cuando yo guardo una imagen cuando llevar descargo algo y demás todos los archivos no van a parar memoria ram sino que en realidad van a parar a disco porque el disco es persistente es decir es no volátil el disco tiene una estructura de almacenamiento sí de archivos y directorios podemos pensarlo como que es un árbol de hecho justamente lo que termina generando es un árbol gigante de cosas sí yo voy a tener directorios y dentro de los directorios que puedo tener otros directorios es decir otras carpetas y dentro de esas carpetas que puedo tener piensa en eso que va a ser un si es un matete o sea cómo está organizado es un lío bárbaro porque yo tengo carpetas que dentro de esas carpetas puedo tener más carpetas o puedo tener archivos entonces una carpeta puede tener otras carpetas o archivos y así imagínense las ramificaciones que a ustedes se les venga a la cabeza sí entonces de esa forma nosotros vamos a almacenar ahí los archivos fíjense que dice las carpetas contienen archivos y otras carpetas mientras que los archivos van a contener la información propiamente dicha cuya interpretación depende de su formato es decir todo lo que nosotros guardamos en una máquina son archivos en realidad lo que guardamos en discos son archivos el tema es que cada archivo va a tener un nombre del archivo y va a tener asociado su extensión o su formato la extensión va a ir separada por un punto por ejemplo yo puedo decir no sé currículum vitae punto txt cuando yo le pongo punto txt yo sé que ese archivito está o va a ser interpretado como un archivo de tipo txt eso significa que determinados programas lo van a abrir y lo van a mostrar de una forma distinta o yo puedo tener no sé otro archivo que se llame ingresos mensuales punto xlsx xlsx es extensión que le interpreta que programa saben que programa es interpreta el xlsx el excel excelente gente si cuando yo tengo un archivito de excel si la extensión con la que excel guarda sus archivos es xlsx entonces un ejemplo archivo podría ser no sé ingresos mensuales punto xlsx eso si tranquilamente windows agarra y ya me lo muestra con un iconito de excel y cuando yo le doy doble clic se abre el archivo lo abre excel y excel tiene la capacidad de mostrártelo de una forma bella u ordenada así porque lo interpreta y sabe que es de su tipo bueno fíjense que acá decimos que en el sistema operativo windows el padre de todas las carpetas es la unidad de almacenamiento disco rígido por ejemplo puede ser la unidad c o la unidad de fíjense que acá dice también en windows en general el formato de archivo viene acompañado una extensión sí bueno que es lo que les comentaba recién importante gente si hay un sistema que es que justamente es el principal que se encarga de hacer todo esto y justamente es el sistema de archivos el sistema operativo viene acompañado si de un file system o sistema de archivos el que se encarga el sistema que se encarga justamente de la manipulación de todos estos archivos de cómo escribirlos en el disco de cómo leerlos desde el disco se llama sistema de archivos sí entonces el sistema de archivos se encarga justamente de eso de escribir en el disco y de leer del disco y de organizar en carpetas o de distintas formas a los archivos existen muchos sistemas de archivos o file system sí hay muchas formas sí de las que pueden trabajar estos sistemas de archivos de hecho windows puede trabajar con varios formatos sí linux también trabaja con otros formatos antes eran incompatibles y luego se volvieron cada vez más compatibles hoy en día si pueden trabajar en común y corriente o sea pueden trabajar exactamente con los mismos formatos son con las mismas distribuciones de sistemas de archivos tanto linux como windows como macos sí de hecho hay algunos formatos sí que nosotros podemos decir bueno no sé este sistema archivo va a trabajar con un formato nt fs o puede trabajar no sé con fat 32 o con fat 16 sí o bueno después están todos los que te provee también linux o bueno aquí tiene macos pero generalmente hoy lo escribí mala nt fs nt fs puso una edemas perdón esa edemas nuevo hoy en día todos si coinciden en nt fs bien hoy en día todos hacen la mezcla y pero también existen otros sistemas archivos bien bueno esto solamente a modo colación y a modo que conozcamos un poco de nombre más de que hace un sistema archivo y ahora nos vamos a ir metiendo un poquito más en lo que nos acontece a nosotros si en este curso en particular decimos que cuando queremos acceder un archivo directorio debemos conocer la ruta de ese archivo es decir dentro de qué directorios está lo que queremos buscar en general dicha ruta se expresa con un string y el carácter barra si el barra común si dice que la barra se usa para separar los directorios y archivos y en windows también se puede usar el carácter contra barra acuérdense que el contra barra que nosotros aprendimos windows también lo puede usar como indistinto con la barra para adelante o contra la contra barra para atrás significa lo mismo si yo quiero encontrar la ubicación de un archivo en windows al menos lo voy a tener que dar justamente por esta anotación fíjense que acá nosotros volvemos a un ejemplo que dice la unidad se acuérdense que en este caso es donde comienza la ruta la unidad se o la unidad de o la unidad del disco rígido al cual yo quiero acceder si acuérdense que todos los archivos se van a se van a guardar en un disco bueno puede ser que yo tenga en una pc puede ser que tenga más de un disco así que windows siempre los empiezan a nomenclar por la unidad se pero de ahí puedo tener más entonces fíjense en este ejemplo yo digo bueno de la unidad se quiero acceder a la carpeta que se llama users luego dentro de la carpeta users quiero acceder a la carpeta que se llama juan pablo y dentro de la carpeta juan pablo quiero acceder a al archivo que se llama un archivo punto txt o sea que yo siempre voy viendo cuáles son carpetas si encuentro una contra barra una contra barra más y así sucesivamente me voy dando cuenta que esos son carpetas fíjense que acá dice establece que este ejemplo dice dentro del disco rígido tenemos configurado si un disco rígido en la unidad se dentro tenemos el director de users dentro se encuentra juan pablo y dentro de esa carpeta juan pablo tenemos un archivo que se llama un archivo punto txt bien ustedes para poder encontrar justamente dónde están estas cosas fíjense que en realidad yo acá abrí mi explorador de windows si si yo quiero saber en dónde estoy situado por ejemplo hago clic acá arriba y fíjense que si yo clic acá arriba bueno ahí lo deben ver chiquitito en la pantalla pero ahí me dice exactamente dónde estoy parado me dice mira ahí estás en c dos puntos contra barra carpeta users carpeta sql carpeta de esto carpeta herramientas carpeta clases carpeta 20 23 carpeta argentina programa carpeta java turno mañana carpeta clase 4 y ahí adentro están todos estos archivos sí de hecho por ejemplo yo lo que podría hacer es a ver fíjense que acá digo tengo el nombre del archivo y esta es la extensión punto txt bien y acá me dice que es un tipo de documento de texto y acá tengo otras si yo quisiera ver la ruta absoluta este archivo cliqueo clic derecho propiedades sobre ese archivo y fíjense que acá me da exactamente la ruta me dice ubicación piri pipi todo esto y este es el nombre de archivo o sea que sería todo esto contra barra y el nombre de este archivo y ahí llego absolutamente ese archivo para poderlo ver sí importante el file system o el sistema de archivos además de encargarse de la manipulación de guardar en disco y de poder leer de disco los archivos fíjense sé que además suma cosas importantes vieron que acá dice por ejemplo creado modificado último acceso permiso sobre el archivo si está oculto si es solo lectura y demás el tamaño y demás todo esto quien me lo da el famoso sistema de archivos el sistema de archivos además de encargarse de la escritura y de la lectura se encarga de actualizar estos datos de cuando fue creado cuando fue modificado cuando fue la última vez que se accedió de quién accedió de todo eso se encarga también el sistema de archivo que para nosotros es súper transparente pero que es algo súper importante si en todo sistema operativo bien bueno obviamente nosotros desde java porque les cuento todo esto porque nosotros desde nuestro código java nosotros podemos leer archivos a nosotros nos va a interesar muchísimo leer algunos archivos en particular me va a interesar leer un archivo txt si probablemente no si quizás podríamos hacer una prueba de escribir un archivo txt que de hecho lo vamos a hacer pero a ustedes en su trabajo práctico les va a interesar muchísimo leer un archivo excel si ustedes van a leer archivo excel van a tener que leer un archivo excel o una extensión csv que después hablamos que es y les va a interesar leerlo a eso porque un excel tiene una forma tabular así como si fuera una tabla y a partir de esa tabla ustedes van a tener que rescatar datos desde ahí si desde esa tabla así que por eso vamos a estar viendo un poco de manejo de archivos de lectura un archivo de escritura un archivo y demás bueno vamos a empezar por algo súper sencillo de cómo leemos esos archivos pero después ustedes en el trabajo práctico van a tener que embarrarse un poquitito justamente con eso con leer un archivo de excel y después en base a esos datos ejecutar un proceso y luego volver a escribir otro archivito de excel eso va a ser un poco el trabajo práctico ya se los voy adelantando sí por su importancia decimos que prácticamente todos los lenguajes de programación poseen la forma de acceder al sistema archivos en el caso de java en esta en esta unidad vamos a hablar de las clases files y paz dicen vamos a tener si dos abstracciones que ahora vamos a ver cómo las usamos y después vamos a formalizar eso que acá decía clases nos vamos a enfocar sobre los archivos de texto y su lectura secuencial o sea que solamente por ahora vamos a leer un archivo de texto con una extensión txt y vamos a leer secuencialmente ese archivo si línea tras línea es decir enter tras enter si quisieran decirlo pero bueno después se va a complicar un poco más acá férico dice si se lee el excel en java vendría a ser como un data frame no y tampoco lo voy a contestar ahora para que no se mareen pero no ustedes van a tener que leyendo línea por línea de un archivito bueno dice nuevamente si bien nos llevamos a ver el concepto de clase lo vamos a tratar como utilidades para cumplir con nuestros objetivos si ya vamos a entender eso primero que nada antes de usar estas estas cosas si es necesario importarlas para que sean más fáciles de referenciar para eso por ejemplo que decimos antes de la declaración vamos a importar las bueno esta importación yo le voy a hacer un poco a demanda les voy a les voy a mostrar cómo hacer la demanda acá me muestra un poco de código de que qué sentencia yo debería tener ya lista pero ahora les voy a mostrar cómo hacerlo de una forma más fácil gracias a este id así que de esto no se preocupen ahora lo vamos a hacer importante es esta noticia acá acá sí que dice el código mostrado en esta presentación solamente funciona con java versión 17 es decir con la jdk de java versión 17 que entiendo que todos los que estamos conectados deberían tener esa esa versión porque es la que yo les dije que bajen pero sé que algunas personas tuvieron algunos problemas y tuvieron que usar otra versión bueno si están usando otra versión de java inferior bueno vamos a tener que hacer unos pequeñísimos cambios y súper pequeñísimos cambios pero bueno después cualquier cosa me preguntan y hacemos esos cambios si con alguna otra persona que tenga una versión inferior sí pero si no les debería funcionar sin ningún problema ahora vamos a ver qué onda bueno buenísimo lecturas de un archivo como hago desde java para leer un archivo bueno vamos a intentar leer un archivo desde java para poder leer un archivo desde java lo tiene que usar esta línea que tengo por acá voy a llamar algo que se llama files sí voy a llamar a una función que se llama red all lines sí voy a llamar a esa función red online y lo que le voy a pasar a esa función es lo que me devuelve esto que se llama pad punto get sí voy a intentar hacer ese ejemplo bien así leemos un archivito venimos por acá sí vamos a crearnos si les parece una función ahora sí podemos ir separando fíjense que ahora estamos un poco más canchero y nosotros por lo menos ahora ya podemos ir separando nuestros ejercicios de lo que querríamos mostrar en funciones distintas sin como para no dar borrando y demás ya lo podemos ir creando como funciones distintas vamos a poner acá esto lo voy a hacer voy a ejemplo lectura archivo voy a poner acá sí el acuérdense que si es de tipo hoy significa que esta función no va a devolver nada y no va a recibir ningún parámetro solamente lo estoy haciendo para separar lo que me quede que no me quede todo junto acá entonces vamos a poner acá vamos a llamar a ejemplo lectura de archivo cuando se ejecute esto o sea cuando se ejecute esta línea se va a empezar a ejecutar toda nuestra función que tenemos acá bueno vamos a hacer exactamente lo que nos decía por ahí la presentación yo quiero ahora poder leer un archivo buenísimo para poder leer un archivo entonces vamos a llamar si en este caso vamos a llamar a files sí y acá fíjense que yo escribí y esto es importante gente yo escribí la palabra files si estamos en intel y jay intel y jay fíjense que escribo una palabra y me sugiere cosas yo acá lo estoy manejando con las flechitas de arriba y abajo intel y jay me sugiere cosas porque es súper inteligente entonces esto que me sugiere me está diciendo ese vos querés referenciar al archivo java punto neo punto file si justamente era el import que la presentación me había dicho tenés que realizar esta sentencia import antes de poder utilizar todo esto que vamos a utilizar buenísimo para poder realizar un import si con ayuda del id para que yo no me confunda yo digo quiero usar la clase files quiero usar esto si le voy a dar enter o voy a tocar doble clic acá que era justo el que me proponía la ppt que nosotros usemos entonces le voy a dar enter ahí o sea me muevo para arriba y para abajo y cuando lo encuentro le doy enter o le hago doble clic ahí cuando yo le doy enter presten atención que arriba se hizo esta importación solo vieron que hace un ratito en la presenta en la en la slide anterior me decía realizar este import yo dije no lo voy a hacer porque porque lo hice con ayuda del id fíjense borro esto de nuevo miren lo que pasa acá arriba no hay ningún import yo digo files y fíjense que acá ya me lo sugerió el id cuando le doy enter ahí hizo el import solo que es este import bien y acá empiezo a aclarar una cosa cuando nosotros estamos escribiendo código java no vamos a escribir todo 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 nuestro código en un solo archivito vamos a ir escribiendo cosas en distintos archivos de hecho fíjense que nosotros hasta ahora vinimos trabajando solamente en un único archivo que se llama main punto java todavía no creamos más archivos pero la realidad es que en ningún programa en ningún programa vos vas 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 a hacer solamente un archivo siempre vas a tener lógicas separadas por archivo o sea vas a separar las lógicas en funciones y en distintos archivos para que te quede siempre más prolijo bueno esto si ya está escrito en otro archivo si este archivo es dejaba propio si por eso nosotros decimos ok si yo quiero usar algo que está escrito en otro archivo voy a tener que acá poner una sentencia import por ejemplo yo en este caso estoy queriendo utilizar vamos a decir de la clase que es la clase no importa quiero utilizar la funcionalidad files que está escrito en otro archivo para poder utilizarlo acá en este archivo que es mi archivo main punto java necesito hacer este import lo necesito hacer sino no va a funcionar bien bueno una vez que tengo ese import ya puedo seguir escribiendo y ahora vamos a poner acá red online fíjense que acá yo pongo la palabra punto red y también me va sugiriendo así que no hace falta que me acuerde exactamente cómo se llamaba sino que acá me lo sugiere le doy enter y ya sabe si me la auto completa todo el resto red online red online recibe como parámetro si algo que le tengo que mandar y va a hacer si en en este caso fíjense que acá nosotros teníamos el paz punto que es lo mismo si vamos a poner acá paz cuando ponemos paz piense que me lo sugiere otra vez voy a poner que si acá me lo importó otra vez fíjense que acá lo que va a importar punto que y entre comillas le voy a mandar en este caso la ruta a mi archivo exactamente la ruta de mi archivo yo voy a usar este archivo que es un ejemplo txt si este ejemplo txt vamos a ponerle hasta le voy a poner ese que el lucas bien el contenido de este archivo txt dice ese que el lucas bueno mi directorio es todo esto que lo voy a copiar desde acá arriba clicke o copio con controles es si acuérdense que para copiar controles es súper va copio acá vamos a poner si les parece igual directorio vamos a hacerlo separado ruta a mi archivo es igual a todo esto y acá me falta el nombre de archivo fíjense cómo lo puso acuérdense que con el contra barra para que el contra barra se puede usar en un string tengo que usar doble contra barra porque el contra barra solo es el carácter de escape y contra barra final ejemplo punto txt entonces acá tengo la ruta a mi archivo todo esto es la ruta a mi archivo sí ejemplo punto txt buenísimo este string que está queriendo representar la ruta a mi archivo se lo voy a pasar acá apart punto que ruta a mi archivo ahí se lo pasa si una cosita que tenemos que prestar atención fíjense que red online por acá me figura en rojo si me figura en rojo significa que eso no va a funcionar cuando yo lo quiera compilar fíjense que acá ya me muestra que hay un error no va a funcionar porque no va a funcionar porque puede ser que yo esté queriendo leer un archivo que no exista si yo quiero leer un archivo que no existe java si va a lanzar lo que se conoce como excepción es decir vamos a suponer que yo quiero leer un archivo pero ese archivo no existe y que hace java como maneja eso bueno eso puede llegar a lanzar un error por lo tanto esta función que se llama red online me dice ojo porque esta función puede llegar a lanzar una excepción puede ser que java en momento de ejecución me tire una alerta y el programa se detenga las excepciones causan justamente eso te genera una alerta y el programa se detiene si esas excepciones yo de alguna forma las tengo que controlar o manejar ya vamos a ver después un poquito más de excepciones por ahora lo único que vamos a hacer para solucionarlo es lo siguiente con el ide con ayuda del ide me voy a parar arriba de lo rojito arriba de lo rojito cuando me paro arriba de lo rojo fíjense que acá me da toda la explicación en inglés de por qué es tan rojo y me dice porque está lanzando una excepción y vos a esa excepción no la estás teniendo en cuenta para solucionarlo me paro me paro arriba sin hacer clic en me paro voy hasta acá hasta acá hasta acá a donde dice ad excepción su método signature cliqueo ahí agrega esto pero ahora cuando agregó esto se me rompió lo de acá arriba bien voy a hacerlo mismo me paro cliqueo de nuevo y dice ad excepción tu método signature que acaba de hacer después vamos a entender un poco más sobre mente sobre excepciones y demás esto que acaba de agregar al lado de la definición de mi función lo que significa es dice este método puede llegar a lanzar una excepción de entrada-salida dice yo input output puede llegar a lanzar una excepción de entrada-salida si nosotros le decimos cuando se le llama al entrada-salida a todo aquello que involucra una operación de lectura o escritura en disco sí entonces acá nosotros decimos puede llegar a lanzar una excepción de escritura de escritura o lectura bien eso es lo que le tenemos que agregar para que java por acá por lo menos pueda compilar esto no significa que nosotros ya esos errores no nos van a saltar cuando ejecutemos si es que le ponemos una ruta que no exista puede ser que siga pero por lo menos esto va a compilar porque el compilador necesitaba saber que esta función podría llegar a lanzar una excepción el compilador necesitaba saber eso después vamos a entender un poco más sobre nada sobre esto que les dije sobre el tema de las excepciones pero por ahora con que nosotros agregamos esto gracias a la ayuda que nos que nos daba un poco en este caso intel y ya está más que bien bueno buenísimo ahora ojo con esto cuando nosotros queremos leer todo el archivo miren lo que vamos a hacer esto lo voy a cortar con control x y lo que voy a hacer es meterme en un for este for lo voy a usar de esta forma voy a poner string una línea dos puntos y le voy a pasar todo esto que acabo de poneros un ratito se acuerdan que yo les había dicho que había una forma distinta de utilizar un for habíamos visto el for común que tenía las tres secciones pero también habíamos visto esto que yo les dije que vamos a llamarlo for each les dije llamémoslo entre nosotros for each era como un for retocado tuñado bien bueno esto que está a la derecha files punto read online esa función después de haber repasado la ruta mi archivo y demás esto lo que devuelve si imagínense que es un array de strings devuelve como si fuera un array de strings el tipo de datos exacto que devuelven no es un array por eso todavía no quiero asignarlo a una variable porque en realidad devuelve otro tipo de datos que se llama colección así que es les adelanté hace una clase atrás que íbamos a ver colecciones que son una especie de arrays pero que pueden llegar a variar su tamaño bueno esto en realidad lo que devuelve justamente es eso pero nosotros nos podemos trabajar como si fueran arrays directamente entonces lo que estamos haciendo acá para que se entienda nuevamente es voy a abrir el archivo y lo voy a leer y voy a devolver línea a línea esto va a iterar este for va a iterar si mientras existan más líneas en el archivo voy a ir leyendo línea por línea línea por línea y cada línea se va a asignar a esta variable a la variable que yo llamé una línea y lo que voy a hacer acá es un sistema o print si está en punto out punto print de una línea probémoslo para que se entienda compilo recuerden que mi archivito txt tiene el valor de lucas enter perdón ese que el enter lucas sí así que vamos a ejecutarlo acuérdense que cuando se ejecuta se llama esto acuérdense que se va a mostrar los numeritos está compilando por ahí abajo acuérdense que primero compila fíjense que ahí mostró por acá lo que habíamos hecho antes alejo bienvenido mostró acá después el promedio que era un 7 y luego vino y por último abrir el archivo que yo le dije y mostró línea a línea lo que contenía mostró ese que él y después mostró lucas línea por línea lo que va a hacer files punto ruido lines es cuando encuentro un enter eso sí ya es un nuevo string si cuando encuentro un enter eso ya lo considero un nuevo string entonces por eso yo puedo iterar y tero con un for línea por línea y lo voy mostrando en este caso por la pantalla o bueno o me lo puedo guardar en una variable para tener la memoria o lo que necesita hacer después vamos a ver más cosas respecto a la manipulación de archivos por ahora ya nos podemos conformar que al menos lo pudimos abrir bien de los ejercicios de la clase de esta clase de la clase número 4 no hace falta que todavía en caer ninguno si cuando completemos todo el tema recién ahí pueden encararlos así que todavía no hace falta que en caer ninguno porque nos faltan más cosas lo que sí estaría bueno es que intenten terminar lo otro yo después de también el espacio de los vídeos de esos ejercicios que les debía sin que les dije que se los iba a resolver para que les quede claro alguna pregunta o cómo venimos por el día de hoy bien regular tengo la grabación si ya nos quedamos por ahí pero se entendió bien por ahora